muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión voy a echar una partida al is a wonderful world en modo solitario cambia un poquito bastante por eso quiero hacer la partida del modo solitario para que la veáis y como podéis imaginar lo del draft que es la fase de planificación desaparece porque no hay más de un jugador lo compensa el juego como se explica en el cómo se juega haces ocho montones de cinco cartas cada uno y en cada ronda vale se juegan dos de esos montones que lo llama secuencias el juego vale pues lo primero que vamos a hacer es coger las cartas de imperio las vamos a barajear y voy a coger una al azar esta misma federación asiática me ha tocado y voy a jugar por la cara ve la voy a dejar aquí para que lo veáis como en esta en este modo la fase de selección desaparece pues todo esto lo voy a utilizar yo para la construcción y las cartas construidas como siempre en esta zona vamos a crear los montones y ya está aquí se ponen cinco cartas bueno vamos a pasar por aquí y así los dejamos colocados 5 y vamos a dejar aquí colocaditas 5 5 5 cartitas y están estas y aquí están perfecto vale vamos a empezar por la ronda 1 y voy a hacer la primera secuencia cojo cualquier carta normalmente hay gente que va jugando las dos primeras secuencias la siguiente la siguiente la siguiente yo voy a coger a lanzar cojo uno y luego cojo otra y ya está pues por ejemplo a coger esta primero y vamos a empezar a jugar mi colonia mi imperio en la fase de producción va a producir dos de materias una de energía y una de ciencia vale pues lo primero que voy a hacer es voy a jugar me está para tener fichas bar de materia que no sé si jugar me está o descartar voy a hacer una cosa voy a descartar de estas dos cartas para poder robar 5 y de estas 5 si os acordáis me quedaba con una ahora no sé cuál peor bueno voy a intentar quedarme construir esta que es la que voy a quedar y de estas las voy a descartar para la otra 5 1 2 3 4 y 5 y a ver con cuál me quedo pues creo sinceramente de momento que me voy a quedar con esta para la fase de construcción y éstas al descarte a ver la poste en tu mano yo directamente ya la voy a poner abajo con la que me quedo vale hemos hecho la secuencia 1 vamos a hacer la secuencia 2 de la ronda 1 porque coger estas a ver es tarde los voy a descartar para coger 5 1 2 3 4 y 5 qué cartas más malas me están tocando voy a dejarme esta me quedo con esta que la voy a dejar aquí y ahora de estas pues mira esta la voy a descartar para coger el recurso la voy a reciclar perdón y ahí la pongo esta me la voy a bajar aquí y esta la voy a bajar también aquí venga ahí se baja pues ya hemos hecho las dos secuencias de la primera fase ahora vamos a la fase de producción vamos a producir material recordad que para conseguir la bonificación de supremacía tengo que conseguir por ejemplo si quiero la de este recurso tengo que producir cinco recursos o más para poder conseguirla en modo solitario y en el resto igual vale pues empezamos la fase de producción produzco dos de materiales que los pongo aquí y construyo esta tarjeta que es la planta de reciclaje ahora vamos a ver produzco energía energía produzco una y la coloco aquí siguiente fase siguiente recurso a reproducir es a producir es la ciencia de ciencia produzco uno y lo pongo aquí vale y siguiente recurso es oro no produzco y siguiente recurso es exploración tampoco produzco y nada más ya hemos terminado cristalium no tengo para cambiar y no tengo que descartar ningún recurso que haya en la carta de imperio que me porque os acordáis que los recursos si no los cambias por el cristalium que necesitas cinco para hacer el cambio de cristalium tendrías que devolverlo a la fase de de a cada uno su correspondiente zona de recursos vale pues venga vamos a pasar la ronda 2 y cogemos el siguiente mazo para hacer la secuencia 1 de la fase 2 vamos a ver me voy a quedar con esta esa me la quedo esta y esta las voy a descartar para robar 5 1 2 3 4 y 5 y de aquí me quedo con una madre mía es que no me toca una carta que sea así rápido de conseguir materiales que son todas de estas que madre mía pues pues nada me voy a quedar con esta que la voy a dejar aquí directamente no me la voy a quedar en el mazo y de estas pues me veo que la voy a bajar aquí y esta la voy a descartar para conseguir el recurso que es energía la voy a reciclar la carta para ponerla aquí vale siguiente secuencia pues voy a coger este mazo esto madre mía difícil eh parecía fácil la situación pero madre mía venga esta me la voy a bajar aquí en la del museo esta y esta las voy a descartar voy a coger 5 3 4 y 5 y me quedo con una con cual me quedo me quedo con esta esta bueno el descarte y la voy a utilizar para reciclar para coger esto y lo pongo aquí vale pues ahora mismo me quedan estas dos esta la voy a reciclar voy a coger un recurso verde y lo voy a poner aquí porque no no va a ser que no y esta que es materia también la voy a bajar no no la voy a reciclar esta me la voy a poner aquí y no la voy a reciclar la voy a dejar aquí vale pues ya hemos hecho las dos secuencias de la ronda 2 vamos a hacer la fase de producción de esta ronda produzco 4 materiales 2 y 1 3 4 y voy a colocarlos pues mira lo primero que voy a hacer coloco 3 aquí y construyo esta carta devuelvo los recursos y la pongo aquí y ahora el recurso que me falta por colocar lo voy a colocar aquí ya está siguiente recurso energía energía produzco solo 1 bueno perdón repito en vez de colocarla aquí la voy a colocar aquí vale y entonces construyo esta carta esto lo muevo aquí esto lo muevo aquí y esto lo muevo aquí tiene una bonificación que consigo a un general cojo la ficha general y la pongo aquí donde hay mi imperio ahora energía energía produzco 1 y la voy a poner venga aquí mismo siguiente recurso que produzco es ciencia son 3 produzco 3 en total y vamos a colocarlos 1 aquí y 2 aquí y esta ya está construida y la muevo aquí perfecto siguiente recurso que produzco es oro no produzco oro y siguiente recurso que produzco es exploración que sí que produzco 1 y este lo vamos a poner aquí primero y ya está vamos a colocar esto así 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 sí y así vale y pasamos a la ronda 3 y vamos a hacer sus secuencias no hay ningún recurso para descartar o sea que directamente pasamos a la ronda 3 voy a coger este mazo de secuencia y las bonificaciones las he cogido ¿no? sí he cogido el este perfecto vamos a ver cuál me interesa quedarme nada 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 y nada pues si te digo la verdad voy a descartar estas dos para coger 5 1 2 3 4 y 5 y de estas ¿con cuál me quedo? oro ni produzco no produzco oro estas son nada y no sé si poner esta aquí porque luego venga vamos a producir esta por si acaso esta me la quedo aquí esta la dejo aquí y esta a ver qué hago con ellas es que lo único que voy a hacer es que a ver este lo voy a descartar para coger el recurso de energía que vamos a poner aquí y pues mira este lo voy a descartar también para ponerlo aquí y este lo voy a descartar que no me queda otra opción lo voy a reciclar para esto siguiente secuencia es que ¿qué haces? es que dices madre mía qué triste de cartas es que me tocan sin puntos y los puntos que me tocan no tengo ni materiales de producción pues mira estas dos las voy a dejar aquí para coger 5 1 2 3 4 y 5 y me quedo con una algo al mejor esta no tengo producción de oro pues nada no queda otra que me quede con me quedo con esta para reciclarla cojo un cubito azul y lo pongo aquí ya está y ahora de estas es que el problema que no puedo hacer pues mira esta la voy a reciclar para coger el cubito aquí y tengo dos opciones mira voy a reciclar las dos que son dos cubos azules dos recursos de exploración y la voy a poner aquí perfecto y vamos a por el siguiente fase que es la de producción vale pues empezamos por este recurso materiales cuatro cartas digo cuatro materiales produzco y vamos a colocarlos uno aquí se construye la carta y me cojo la bonificación que es otro general y luego voy a coger estos tres los coloco aquí y también termino la construcción no tiene bonificación pero la pongo aquí más ya hemos terminado fase de energía producción de energía produzco uno y lo colocamos aquí siguiente recurso ciencia ciencia genero dos tres cinco seis pues mira gano uno de estos voy a coger un financiero gano la bonificación de supremacía porque he producido seis recordad que cinco o más ganas lo de supremacía la bonificación y hemos dicho que son seis cojo seis recursos tres y tres seis y vamos a colocarlos pues mira tres aquí dos aquí construimos esta carta devolvemos los recursos a su sitio y esta pasa aquí ahí movemos aquí y este que sobra aquí oro no produzco oro y exploración sí que produzco esta aquí lo completo y otra construida y esta tiene bonificación de dos cristalium vale que se me había de cogerla la anterior no tenía y esta tiene también bonificación de dos cristalium y la pongo aquí ya produzco oro vale pues vamos a ponerla ¿no? pues estos cuatro cristalium que es como un recurso como si fuera el comodín los voy a colocar aquí perfecto vale pues vamos al siguiente y última fase de ronda esto lo dejamos aquí tirorín madre mía al cual peor ¿eh? venga esto lo bajo aquí por bajar pues mira esta y esta las voy a descartar para robar 5 3 4 y 5 y a ver con cual me puedo quedar pues mira me voy a quedar con esta que la voy a dejar aquí abajo y produzco 2 y 2 4 5 2 y 2 4 5 y 2 y 2 vale perfecto 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 y me quedan estas pues mira esta la voy a descartar para coger este recurso de oro y construyo esta tarjeta si construyo esta tarjeta consigo 3 luego son 2 si la dejamos aquí construimos y no tiene bonificación la dejo aquí y esta la reciclo también para la voy a colocar aquí perdón este es el recurso de antes este se devuelve vale que os acordáis que entre ronda y ronda no se guardan recursos este ya está aquí lo acabo de ver y vamos a por la última secuencia a ver estas dos las voy a descartar y voy a coger 5 1 2 3 4 y 5 con cual me quedo que me dé puntitos no esta no voy a poder hacer esta sería para descartar y coger vale pues mira pues estas van aquí y esta la descarto para la reciclo perdón para coger una de aquí perfecto y ahora me ganan estas 3 ojo de verbalmente ¿no? esto ni de coña estas dos las voy a descartar 1 1 2 3 4 y 5 y me voy a quedar pues mira me voy a quedar con esta esta la descarto esta la voy a reciclar que es una la pongo aquí y esta la voy a reciclar que es otra y construyo ya esta carta devuelvo el resto de recursos a su reserva y esta la pongo aquí y esto lo muevo aquí vale pues vamos a la fase de producción de la última ronda vamos a producir materia materiales son cuatro produzco cuatro como no tengo para donde colocar se ponen aquí energía produzco uno lo pongo aquí y construyo esta el dirigible y lo pongo aquí siguiente exploración y exploración produzco dos cuatro a ver dos cuatro cinco y dos por cada símbolo de ciencia seis vale tengo seis uno por cada símbolo de ciencia y tengo dos son seis vale pues cojo seis tres se me ha caído tres y tres son seis vale pues son tres y tres y dos aquí son cinco este me sobra lo paso aquí construido y lo paso aquí siguiente recurso a producir es el oro cojo el oro y lo pongo aquí perfecto bueno voy a corregir la anterior el recurso lo he puesto aquí no lo voy a poner aquí devuelvo el que tenía y el anterior que había cogido lo voy a poner mejor aquí vale ahora os explicaré el por qué este sí que lo devuelvo aquí cojo una ficha de que tienes de bonificación vale y la anterior tenía sí la anterior tenía dos fíjate no me da cuenta fíjate el despiste dos perfecto vale ahora toca hemos hecho la fase de oro que ya están puestos ahí dos siguiente fase la de exploración exploración produzco dos correcto sí dos y van aquí vale ahora puedo intercambiar por cinco recursos una de grisalión pues estos cinco que tengo aquí vuelvo a su reserva cojo el grisalión y esta la pongo aquí el grisalión y entonces esta queda construida por eso he hecho ese cambio que me lo he pensado mejor y ya está ya hemos terminado nuestras cuatro rondas y vamos a contar los puntos lo primero son los puntos directos tengo realmente tres cuatro siete diecisiete veinte veintidós treinta treinta y uno puntos directos repito a ver no puede ser diecisiete veinte veintiocho veintinueve vale y luego me dice que tengo dos puntos por cada carta de exploración que tenga tengo dos entonces son cuatro puntos veintinueve y cuatro son treinta y tres vale y no tengo nada más y luego hay que contar las fichas estas cartas las voy a retirar porque ya no valen para contar puntos estos ya se pierden y luego hay que contar las fichas de general que tengamos y financiero pues son treinta y cinco treinta y ocho y treinta y nueve puntos en total y no tengo ninguna bonificación de por tanta ficha de general ni de financiero que tenga pues nada más pues aquí estos puntos treinta y nueve me parece que he dicho o treinta y ocho bueno a una mala es una puntuación muy muy baja he tenido me han salido cartas de puntuación pero me requerían mucho pero luego no me combinaban para luego la producción pues nada este es el modo solitario del is a wonderful world espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra